responder en el momento que es y sobre todo información muy oficial. Nuestra línea directa también para que usted haga sus preguntas al aire, 324-1101, 324-1101. Vamos a presentarle nuestro saludo muy cordial de bienvenida, inicialmente a nuestro asesor de comunicaciones de la Gobernación de Risaralda, Andrés García Martínez. Muy buena tarde, Andrés. Hola, Jotica. Un saludo muy especial para usted, para todas las personas que nos están escuchando a través de la frecuencia 100.2 FM, tu radio, también para las personas que nos ven por medio del Facebook Live, Gobernación de Risaralda, para todos aquellos medios digitales que de manera voluntaria se están sumando a este ejercicio de solidaridad que promueve nuestro gobernador, el doctor Víctor Manuel Tamayo Vargas. A las personas que nos ven en vivo e indirecto y a las personas que nos ven en la tarde, en la noche. Ayer tuvimos más de 42 mil seguidores en Facebook, Jotica, y amables oyentes y personas que nos ven a través de redes sociales, quienes tuvieron la ocasión de ver las intervenciones del señor gobernador en momentos donde no estaba él al aire, respondiendo. Entonces, la idea es que podamos solidarizarnos, unirnos en esta causa común para responderle a la situación que hoy estamos viviendo, con optimismo, con prevención, con autocuidado, pero también, como lo ha dicho el gobernador, con fe en un futuro mejor. Claro que sí. Y algo bien importante, mi estimado Andrés, y es lo siguiente. Una vez termina el programa, al señor gobernador se le entrega absolutamente todo el seguimiento que se le hace a cada llamada, cuál fue la inquietud, porque son tantas las inquietudes, son tantas las preguntas, las sugerencias, en fin, las recomendaciones, que el gobernador lo que hace es con todo ese material, material, ya en físico, se reúne con el comando unificado, con su secretario de despacho, y a cada uno le va poniendo tareas de acuerdo a todas esas inquietudes. Mire, Jota, eso es fundamental. Es importante compartirle a la audiencia, a los televidentes, que lo que le comunican al señor gobernador y que él personalmente atiende no se vuelve letra muerta, no queda en un escritorio, sino que él personalmente lo entrega a cada secretario, a cada director, para efectos de irle dando respuesta a todo el proceso, y de esa manera atender las inquietudes, las necesidades, dar respuesta, o llevar la ayuda que él se compromete evidentemente a dar. Muy bien, y permítame presentarle un saludo muy cordial de bienvenida a una gran dama, una mujer muy hermosa, una extraordinaria, diría yo, yo diría como otro angelito que tiene toda esta dinámica, este proceso, porque está en una parte bien difícil, y es la parte operativa de la Secretaría de Salud, y está jugando un papel supremamente valioso, ese celular no para de sonar, ella atiende una cosa, atiende la otra, la doctora Sandra Gómez, que está ya aquí con nosotros, muy atenta siempre también a todas las inquietudes que nos plantean nuestros amables oyentes. Sandra, bienvenida, doctora Sandra, pero aquí ya esto es tan de cariño, y somos toda una familia que hay que decirle, Sandrita. Así es, así es. Muy buenas tardes para todos, Andrés, Jota, como tú lo dices, aquí estamos al frente del cañón con el señor gobernador, y vamos para adelante, o sea, porque vamos a salir adelante, es siempre mi mensaje, es un mensaje de esperanza, estamos trabajando, estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para que todos salgamos bien de esta, y el teléfono es 724 y así vamos a estar hasta que podamos decir, lo logramos, acá estamos. Así es, doctora Sandra, yo también me uno a ese reconocimiento que le hace mi compañero de cabina JJ, en nombre del señor gobernador, en nombre de todos, al doctor Javier Darío Marulanda, a la doctora Sandra Gómez, a todo el equipo de salud. Miren, nosotros que hemos tenido acá la oportunidad de trabajar derecho fines de semana, sábado, domingo, hemos denominado el día X, no sabemos si es jueves o jueves. Hoy es jueves, hoy es jueves, hoy sale usted en vivo y en directo. Hoy sale el gobernador en vivo y en directo, yo soy un facilitador, es el gobernador el que sale a responder. Pero de verdad, es incansable, y yo creo que esto es importante contárselo a los televidentes y a las personas que nos siguen a través de nuestra emisora, de que aquí hay un equipo de profesionales de la salud quienes están en constante trabajo identificando, haciendo la trazabilidad, haciendo el cerco epidemiológico para efectos de poder contener, de prevenir, porque muchas personas pueden pensar, bueno, el departamento de Risaral, del gobernador, ¿qué está haciendo frente a la actual crisis? Debemos de comenzar diciendo que ya se viene trabajando de manera preventiva y en la prevención está, yo creo que, gran parte del éxito de este proceso, porque obviamente hay que atender los casos que hasta el momento el Instituto Nacional de Salud, única autoridad calificada, habilitada para dar la información, establezca. Pero el departamento no está quieto esperando a ver qué casos salió para salir a atender. Está presto, gracias a este equipo de profesionales, precisamente hacer ese cerco epidemiológico, dar la asistencia, el acompañamiento, y no solamente desde la Secretaría de Salud, sino con la Universidad Tecnológica de Pereira, con un grupo de médicos expertos en epidemiología, geriatría, biología molecular. Es decir, estamos en las mejores manos, doctora Sandra. Totalmente. Como tú lo decías, estamos preparándonos desde antes que entrara el primer caso. Llegó el caso a Colombia y ya estamos en la etapa de contención, pero sin dejar de prepararnos. O sea, estamos en los dos frentes y así es como estamos trabajando. Como lo dices tú, desde la Secretaría, con la Universidad Tecnológica, con grupo de epidemiólogos, con grupo de médicos, psiquiatras, porque tenemos que darle como el escenario completo a la situación que estamos viviendo. Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo desde la Secretaría y desde diferentes frentes de la gobernación. Así es, y desde esos frentes de la gobernación, precisamente a los que hace referencia la doctora Sandra Gómez, nuestra directora de salud, venga el reconocimiento a todas y cada uno de nuestros secretarios y directores. No todos están aquí en la cabina, porque evidentemente tenemos que guardar los protocolos, tenemos que ser el ejemplo del cuidado, del retiro, de la promoción de estas medidas cautelares que nuestros médicos nos han establecido. Pero todos los secretarios del gabinete, cada uno, las 24 horas, está trabajando precisamente desde su frente, desde su disciplina, para efectos de poder atender la población, para efectos de unirse en este ejercicio conjunto, para efectos de estar incluso con sus directores en los municipios, monitoreando, escuchando, entregando las ayudas. Y esto, Jotica, es muy válido, porque es la respuesta del gobernador Víctor Manuel Tamayo Vargas a la crisis. Por eso es que esta estrategia de comunicación, que incluye programa de televisión, que los invitamos, como tú decías, hoy a las 7 de la noche, en vivo e indirecto por Telecafé, vamos a originar desde el Auditorio Gonzalo Vallejo, tenemos ya pues todo el equipo organizado, hicimos los previos, el programa de radio, que tú también coordinas, de lunes a lunes, y todas las acciones están enfocadas, precisamente es a contar lo que se está haciendo. Un departamento con un gobernador que se mueve y le responde a la comunidad. Muy bien, doctora Sandra, tenemos en la línea a Diego Cardona, bacteriólogo. Diego, saludo muy cordial, buena tarde. Diego, ¿lo tenemos por qué línea? Diego, buena tarde. Muy buenas tardes a todos en el panel y los teleoyentes, ¿cómo están? Diego, muy bien. Diego Cardona es bacteriólogo, nos llama desde el municipio de Dos Quebradas y le escucha la doctora Sandra, le escuchamos todos aquí en cabina, mi estimado Diego. Doctora, buenas tardes, mi nombre es Diego Cardona, soy bacteriólogo e ingeniero químico, egreso a la Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias. En el año 2003, viviendo en España, tuve la oportunidad de trabajar con la comunidad valenciana cuando hubo el brote del SARS-CoV-2, haciendo las pruebas y algunos tratamientos. Yo estoy acá en Colombia, he tratado de comunicarme insistentemente con la gobernación, pero es bastante difícil. Salir no se puede, entonces yo quisiera ofrecer mi servicio sin remuneración. Quiero servir, si serví en España, pues lo puedo servir acá en Colombia, que es mi tierra, ¿cierto? Claro que sí, Diego. Igualmente, como ingeniero químico, también puedo capacitar en la elaboración de gel glicerado casero. Lo podemos hacer con la lavada de la sábila, con el alcohol al 90 y con agua oxigenada. Hay muchas cosas que podemos hacer. Oiga que... Claro que sí, doctor. Mil y mil gracias ya por el interno. Me toman su teléfono personal. Terminamos esta emisión y yo personalmente con usted, doctor. Mire, doctora. Diego. Realmente, Jotica, decirles que si no hay alcohol glicerado, porque es muy costoso, o porque ya se acabó con la baba, el cristal de la sábila, en una licuadora junto con alcohol al 60, al 90, que es el que venden las droguerías, y un poquito de agua oxigenada. Se pone a licuar y ahí sale el gel glicerado. Mire usted. Perfecto. Diego, pero cómo nos encanta, hombre, escucharlo y que nos dé esas recomendaciones. Y esperamos por aquí tenerlo muy pronto en cabina. Ya usted se pone en contacto ahorita con la doctora Sandra. La doctora, vía interna, le toman todos los daticos, ya le tienen toda la información. Doctora Sandra, eso es lo que necesitamos, ¿no? Eso es lo que necesitamos, más ángeles. Más ángeles. Eso es. Bueno, por ahí me llamó esta mañana también el doctor Merchan. ¿Está listo también? También, está trabajando con nosotros el doctor Merchan. Ah, bueno. Ah, eso es una calidad también. Sí, señor. De los poquitos que tiene el país, ¿cierto? Sí, señor. Usted es la que sabe. Sí, señor, está trabajando con nosotros en la SART. Muy bien. Recuerden que tenemos Facebook Live. Estamos en Facebook Live. Y atención para que usted nos siga y le diga a sus amigos que, por favor, estén ahí pendientes de toda la información. Y que sus llamadas pueden hacerlas al 324-1101. Le consultan a la doctora Sandra Gómez, que hoy está liderando el tema de la salud. En unos minuticos por aquí estará el señor gobernador. Es que son tantos frentes atendiendo que esto es un equipo. Y entonces, mientras él está atendiendo unas cosas, nosotros estamos aquí. Pero eso sí, listos a darle información oficial. Sí, Jotica, es importante contarle a las personas que nos siguen en este momento que el gobernador en cualquier momento llega a la cabina. Para él este espacio es fundamental. Solamente que, como el primer mandatario de los rizalenses, él, obviamente, en su ejercicio de responsabilidad, está liderando todo este proceso, como nuestro comandante y chief. Por consiguiente, está reunido con el equipo de epidemiología, haciendo todo ese trabajo de prevención, de identificación, de contención. Y, pues, estas son reuniones en las que él, obviamente, ha querido estar y ha demostrado que tiene todo el compromiso para efectos de poder manejar esta situación con todo el respeto que creo que lo está haciendo de la manera adecuada. Permítame contarle a usted y a las personas que nos siguen que, como un gesto de solidaridad con las personas que viven de la informalidad y pagan día a día su estadía en hostales y residencias, el gobernador de Rizaralda, el doctor Víctor Manuel Tamayo, hizo un convenio con cerca de 60 centros de permanencia, Jotica y doctora Sandra, para albergar a más de 1.200 personas en la ciudad de Pereira. Se reunieron, precisamente, con los propietarios, con los administradores de inquilinatos, de residencias, donde se alberga la gente más humilde, esa gente por la que todos sufrimos, que vemos en la calle, que vemos junto al semáforo, que vemos durante este autoaislamiento preventivo, caminando y uno dice, ¿esas personas dónde van a dormir? Pues el gobernador, con esa sensibilidad humana y social que lo caracteriza, dijo, venga, esta gente la vamos a llevar a unos albergues. Entonces, la mayoría de las personas son vendedores informales, que pagan a diario, Jota, su piecita, y se tomó la decisión de tomar en arrendamiento estos lugares y hasta que se termine la crisis, para que estas personas tengan donde pernoctar, donde tengan donde dormir. Es que la crisis nos toca absolutamente a todos. Nosotros somos unos bendecidos de Dios. Y después de trabajar y de salir acá a 10, 11 de la noche y regresar 5, 6 de la mañana, pues tenemos una camita y un techo. Pero hay gente que no cuenta con esa posibilidad. Hoy, la administración departamental, en cabeza del gobernador, se la está brindando, Jota. Me parece también importante decirle a todas las personas que la primera dama del departamento, la doctora Natalia Sierra Ramírez, inició personalmente la entrega de las primeras ayudas a las personas y familias que viven del diario, de lo que hacen en su día a día, para pagar un arriendo o un plato de comida, y que con la medida de aislamiento preventivo, pues evidentemente no cuentan con los recursos necesarios para abastecerse. Los primeros auxilios se han entregado en los barrios El Rocío, Centro, Villa Santana y Cuba, y en los corregimientos de La Florida y La Bella, y también en el hermano municipio de Dos Quebradas. Estas entregas se han venido aplicando conforme a las recomendaciones de salubridad y de bioseguridad. Recuerden nuestro 324-1101, pregúntenos en vivo y en directo, que aquí estamos, en Risaralda responde, Mariana, desde Samaria, buena tarde. Buenas tardes. Hola. Sí. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Adelante, Samaria. No, Samaria, no, desde Samaria, Mariana. Bueno, Mariana, háblenos pues durito y aquí la escuchamos. Bueno, mi chico, es que yo soy manicurista, yo tengo un saludito de uñas acá, me llamo en la casa. Y después de ese salón depende de mi mamá y mi hermana. Pues de eso mismo pagamos la renta, comemos, entonces quería saber qué va a pasar con nosotras o cuál es la ayuda que nos pueden hacer, porque pues nosotros dependemos de eso. Bueno, Mariana, entonces desde Samaria, Marianita, aquí le va a responder la doctora Sandra. Mariana, buenas tardes. Desafortunadamente en este momento no podemos salir. O sea, tú no puedes tener tus clientes, porque eso es llamar a que la gente salga de sus casas y ahorita definitivamente estamos en un autoaislamiento. Yo pienso que podemos tomar el teléfono y la dirección de Mariana para que desde el tema de la Secretaría de Desarrollo Social podamos de pronto hacer un acompañamiento a esta familia. ¿Te parece, Andrés? Así es. Sí. Así es, así es, doctora Sandra. Aquí el ejercicio que por supuesto lidera nuestro gobernador es el de atender las necesidades de la comunidad. Nuestro equipo de comunicaciones, Julián, Muñoz, Diana Rodríguez, los que alcanzo a ver acá, de mis compañeros, están tomando precisamente atenta nota de los nombres del sector del cual nos llaman y de sus celulares porque es un compromiso del señor gobernador. Por favor, me pasan todos los datos de las personas que se contacten. Dejen el nombre, dejen la localidad, dejen su número de celular, su WhatsApp y se les está regresando la llamada y si no lo hace directamente su equipo más cercano, si un equipo obviamente de confianza para dar respuesta. Entonces, doctora Sandra, la recomendación, usted es la experta en temas de cuidado y de prevención, es nuestra doctora, pero nosotros le recomendaríamos, Jotica, que dejen el dato y obviamente esta inquietud se la trasladamos directamente a nuestro gobernador para que sea él quien dé la respuesta. Exactamente. Claro que sí. Tenemos el 316-346-5126 que es nuestra línea WhatsApp para sus preguntas. Doctora Sandra, tenemos aquí entonces tres preguntas. Yo creo que una de ellas es precisamente relacionada con la salud. ¿Qué se debía hacer para las vacunas de los niños? ¿Van a hacerlas a domicilio? Desde la Secretaría de Salud, desde la Dirección de Salud Pública, estamos trabajando con el programa de vacunación. Nuestros programas continúan. Eso es muy importante que la gente lo sepa porque tenemos que seguir viviendo. Estamos haciendo un trabajo con los sitios donde colocan las vacunas para revisar el tema si vamos a hacer esta vacunación en las casas. Eso lo estamos haciendo y posteriormente vamos a dar la información específica de cómo vamos a llegar a esos niños porque los niños también son primordiales para nosotros y estamos trabajando en el tema porque no podemos parar. Correcto. ¿Listo? Y estas dos preguntas, yo creo que nuestro asesor de comunicaciones que está en contacto con el Comando Unificado y con todos los secretarios pues nos va ayudando a despejarlas porque él las sabe. ¿Qué están haciendo para controlar precios altos en mercados? Tapabocas, elementos de aseo y la otra pregunta, ¿cuándo empiezan a entregar las ayudas de mercados? Bueno, Jotica, como usted bien lo sabe, el gobernador ha dado claras indicaciones a nuestro secretario de gobierno, el doctor Israel Alberto Londoño, quien tiene además todo el compromiso, toda la experiencia, todo el contacto y el conocimiento para estar atento y todos los días martes y jueves a partir de las nueve y cuarto de la mañana a través de estos canales que se han dispuesto, que se han habilitado, él mismo está recibiendo los llamados de la comunidad, la solicitud, las críticas, las quejas y está haciendo seguimiento porque tenemos que controlar ese tema de la especulación de los precios. No puede ser que a la situación de la actual pandemia y de la crisis que estamos viviendo pues haga carrera la cultura del vivo y la cultura del avivato que se quiera aprovechar de la situación y entonces encarece los precios de los alimentos so pena de que las personas pues cada vez tengan digamos que menos oportunidades de acceder a la canasta familiar, a los productos básicos de la canasta familiar. Entonces nuestro secretario de gobierno, Israel Londoño, está al frente y al comando bajo el direccionamiento del señor gobernador atendiendo esas necesidades y le repetimos desde el ejercicio de la comunicación pública externa en manejo de crisis como el que actualmente se está realizando desde hace ya dos semanas en el departamento, prueba de ello estos canales habilitó esos espacios los martes y jueves a partir de las 9 y cuarto. Me recuerda la segunda pregunta por favor. Claro que sí y la segunda pregunta tiene que ver cuándo van a empezar a entregar las ayudas. Las ayudas como les dije ahorita ya comenzaron a entregarse en cabeza de la primera dama del departamento la doctora Natalia Sierra. Recuerden que esto se está haciendo a través de la Cruz Roja y eso es importante gracias a las donaciones a las personas de buen corazón. Doctora Sandra, a las empresas, alimentos no perecederos, alimentos con unas calidades y obviamente con unas condiciones, con unas fechas de expiración lejanas para efectos de poder solventar esta crisis humanitaria que estamos viviendo en el mundo, en Colombia y el departamento de Risaralda no es la excepción. Yo debo de resaltar Jotica, doctora Sandra y a todos los que nos siguen en este momento que tenemos una primera dama activa con un liderazgo que se ha puesto desde el primer día del ejercicio administrativo del gobernador Víctor Manuel Tamayo como una soldada más de la causa y en esta actual crisis ella lo ha demostrado y lo ha demostrado con lujo de detalles con un equipo de profesionales de personas que la acompañan de manera que ese sentir del gobernador lo vive también la doctora Natalia Sierra y se le está dando respuesta a la gente. Muy bien, tenemos en la línea a Omar Fernando Ríos desde Villa Santana. Omar Fernando, buena tarde. Muy buenas tardes, caballeros, muy buena tarde. Adelante, le escuchamos. Mira, nosotros estamos aquí encerrados y somos tres personas, dos hombres y la esposa. Los mayores tenemos ya 62 años y queremos saber cómo lograr la ayuda que nos ofrece el gobierno. Nosotros somos vendedores informales y pues estamos de brazos caídos y yo quisiera saber cómo nos guías para lograr este lujo que nos facilita el gobierno, por favor. muy bien, Andrés, es muy reiterativa esta pregunta en el tema de ayudas porque aquí tenemos otra vía WhatsApp en el 316-346-5196 que dice con las personas que vivimos del día a día de nuestro trabajo en la calle que somos independientes hay algún tipo de ayuda y esta otra que es para la doctora Sandra de manera muy especial ya no, como ella también es el doctor Javier Darío Marulanda nuestro secretario de Salud ¿cómo hacemos para desplazarnos de los municipios por medicamentos especiales de personas en situación de discapacidad o abuelos? ¿hay algún permiso o qué podemos hacer? Jotica, antes de darle la palabra a nuestra doctora la doctora Sandra nuestra directora de salud déjeme yo le respondo a don Omar Fernando Ríos quien nos expresa que hay tres personas con quienes comparte y vive en su casa en Villa Santana y hasta donde le entendí son mayores de 60 años vendedores informales que obviamente a raíz de las medidas no pueden salir don Omar Fernando ya en cabina le han tomado el nombre el apellido el sector y el número telefónico es el gobernador evidentemente nosotros tenemos que ser supremamente respetuosos de la autoridad y este ejercicio con todo el respeto de Jotica de la doctora Sandra nosotros somos unos soldados de la causa es el gobernador el que está liderando este proceso y nosotros nos comprometemos a trasladarle esta inquietud que usted nos ha transmitido directamente a él para que sea él que le dé curso y le ratifico ahí sus palabras mi estimado Henry Andrés gracias gracias pepito JJ mi estimado Henry Andrés vea le ratifico que no lo escuche el enero de Antonio le ratifico sus palabras en el siguiente sentido tenemos también la oficina asesora de atención a comunidades están muy pendientes porque Alexander Vázquez tiene a su equipo a Jorge Arboleda Andrés Osorio y Patricia Mejía también atentos escuchando esta emisora escuchando este programa también atentos que no se nos vaya a escapar una dirección una solicitud porque este es un trabajo totalmente en equipo así es y la oficina asesora de comunidades en cabeza de nuestro gran amigo Alexander Vázquez y todas las dependencias todas comenzando por los secretarios los directores aquí estamos todos modo 24 7 por 24 estamos 7 por 24 estamos modo Rizaralda 100.2 porque todo el mundo sintonizado modo Rizaralda responde doctora usted iba a complementar claro pero el complemento es terminar lo que ustedes están diciendo deberíamos de revisar también el caso de la persona que escribió del paciente discapacitado cuáles son los medicamentos dónde es que los tiene que recoger porque es muy importante mirar los casos puntuales porque tampoco sabemos si donde dispensan los medicamentos está abierto está cerrado entonces yo pienso que también tendremos que tomar los datos de esta persona y revisar el caso puntual para saber cómo le podríamos colaborar y darle instrucciones al respecto Jota y doctora Sandra usted ha insistido mucho el doctor Javier Darío Marulanda en el sentido muchas veces del desplazamiento por una cita médica por una urgencia todos estos temas son considerados dentro de unas excepciones especiales porque si usted tiene la cita pero tiene con qué sustentarla ese desplazamiento usted no le va a generar problemas desde la Secretaría de Salud de Risaralda que hemos tratado de hacer recuerden que el tema de consulta externa nosotros desde la Secretaría solicitamos que suspendiera lo que es consulta externa no urgencia si tenemos un paciente con urgencias con alguna con algún problema vital que esté peligrando su vida obviamente tendrá que salir de su casa e ir a los servicios de urgencia que están funcionando como siempre 24 7 el doctor Javier Darío Marulanda también en días anteriores hablábamos de pacientes oncológicos de pacientes que tienen un tratamiento que no se puede suspender obviamente son pacientes que tienen excepciones y en el decreto hay excepciones hay 34 excepciones entonces la invitación es también a que la gente lo revise y mira si su caso de pronto está dentro de esas excepciones correcto bueno nos preguntan algo que tiene que ver mucho doctora Sandra y mi estimado Andrés no lo va a decir Henry ya más solo una vecescita mi papá se llama Henry y yo por mi viejo doy la vida yo lo quiero mucho sino que si usted dice oye quien es el señor Henry que estaba sentado no pero le digo Henry Andrés cuando lo regañaba su señora madre lo sigue regañando cuando vaya más durito Henry Andrés hágame el favor y sabe una cosa Jotica le doy gracias a Dios que te voy a me dejar las orejas porque tengo el privilegio y el honor de tener a mis viejos vivos no y la mía también así chiquitica y todo todavía me regaña como le dice Pepito JJ ay mejor dicho ni le digo y con este comentario invitarle a todo el mundo a que cuidemos a nuestros viejos oh por Dios por Dios claro es una responsabilidad de los que estamos más atrás no tan joven de los jóvenes no ya yo ya no estoy ahí pero si es responsabilidad de todos nosotros cuidar a nuestros viejos y a nuestros adultos mayores esa es nuestra responsabilidad y ese es el llamado desde la secretaría desde la gobernación desde el nombre de nuestros gobernadores cuidemos nuestros adultos mayores porque es que ellos tienen ellos tienen ya se ganaron eso que nosotros tienen el derecho tienen ese derecho ya nos toca a nosotros si nos toca a nosotros cuidarlos y ellos son los que tienen que salir bien y victoriosos de esta situación en la que estamos viviendo claro que si bueno nuestra línea está mejor dicho al 100 316-346-5126 siguen más preguntas esto es muy importante yo creo que ustedes dos participaron esta mañana en una reunión con el señor gobernador cuando llegarán las ayudas a los municipios como Mistrato pero también nos preguntan desde la Virginia tenemos el 324-1101 ahí está ¿quién? María ¿quién está ahí? María ¿quién está ahí? ah sí María María Novemí Torres de la Virginia Jotica antes de escuchar a nuestra oyente y a la persona que se está comunicando en este momento para dar respuesta a esa inquietud el señor gobernador de Rizaralda ha dado claras instrucciones al equipo de trabajo para que se desplace a los municipios del departamento para efectos de apoyar la gestión que están liderando los alcaldes los mandatarios locales no es llegar a desplazar al alcalde ni mucho menos al contrario es ser un facilitador de lo que el alcalde del municipio está haciendo entonces estas personas enlace son los oídos son los brazos extendidos del gobernador en los municipios y a cada uno de ellos el gobernador les ha entregado un celular para que le estén reportando casi que minuteramente el acontecer para temas de apoyo de acompañamiento en términos de salud en términos de orden público así que esta es otra de las medidas que en realidad en lo personal no deja de sorprenderme la capacidad de ese sentimiento que nuestro gobernador tiene de poder tener esa radiografía pero tener el contacto directo a través de los alcaldes y de su equipo de trabajo para poder saber qué pasa en Mistrato qué pasa en Berendiumbrilla qué pasa en Guática qué pasa en Pueblo Rico y darle respuesta directa ese es un ejercicio una muestra más del ejercicio y el manejo que se está dando Jotica en cabeza de nuestro gobernador y de manera especial no es que va a llegar una caravana de 8, 9, 10 personas desplazándose en las camionetas de la gobernación a llevar estas ayudas no esto va a ser también en una forma muy diríamos nosotros muy especial muy bien complementada nada de protagonismos porque ni más faltaba es que nosotros también estamos en nuestras fronteras cuidándonos porque Pereiridos quebradas hoy tienen estos casos positivos pero tenemos 12 municipios que podríamos decir como entre paréntesis gracias a Dios hoy no reportan ningún caso positivo entonces hay que tener mucho cuidado con ese desplazamiento así es hay que tener mucho cuidado con ese desplazamiento Jota y yo creo que ese es el mensaje decirle a la gente que nos ven además en este momento y nos escuchan a través de las emisoras comunitarias que las personas que están allí en estas localidades sepan que hay un gobernador y un equipo de trabajo que está trabajando constantemente de manera permanente e ininterrumpida por la salud de todos y cada uno de los rizaraldenses pendientes del tema de orden público pendientes del tema de atención al adulto mayor pendientes de las denuncias que probablemente puedan existir por por X o Y circunstancias que surgen de manera concomitante en el proceso porque es que de alguna manera nos concentramos en el tema de atención de salud pero el tema social es mucho más amplio el espectro es mucho más complejo y el gobernador con el equipo de trabajo está monitoreando constantemente esa situación para poder atender a la comunidad llevar salud llevar alimento brindar seguridad porque aquí hay gobernabilidad aquí hay gobernanza y eso nos lo ha demostrado al gobernador desde el primer momento en que ingresó a su cargo bueno antes de tener los invitados que ya la doctora Sandra nos va a presentar vamos con María Noemí Torres en la Virginia María Noemí desde el Puerto Dulce de nuestro departamento de Rizaralda buena tarde buenas tardes ¿cómo está? adelante le escuchamos háblenos bien durito bien bacano ajá es que tengo una pregunta a ver lo que pasa es que mi mamá ella es cotizante de Comeba ella es de avanzada edad ¿sí? tiene 82 años pero para este mes a mí me va a quedar muy difícil cancelar cancelar el servicio y entonces en ese caso o sea ¿qué hago? ¿qué pasaría con ella? ¿le cortarían los servicios de salud o qué pasaría? doctora Sandra hay veces que que nosotros vamos a transmitir la respuesta del señor presidente ayer que fue muy parecida a esta de la Virginia y es que aquí hay que llamar a las EPS también a solidarizarse también hay que llamar a las empresas de salud a ver qué medidas van a tomar así como lo están haciendo las empresas de servicios públicos los mismos bancos con nuestros créditos con muchas cosas pero María Noemí ¿sabe a qué la vamos a invitar? a que esté muy pegadita de 100.2 tu radio gracias por estarnos escuchando toda la información no sólo de carácter nacional departamental y municipal hay que estar bien enterado aquí en 100.2 tu radio Rizaralda responde porque es información totalmente totalmente oficial bueno doctora Sandra entonces la ayuda a los municipios como en el caso de Mistato a otros municipios ¿qué se acordó esta mañana en la reunión? como decía Andrés del gabinete departamental hay una persona que se va a trasladar a vivir a vivir sí esa fue la instrucción de nuestro señor gobernador y esa persona va a ser el enlace de la gobernación con el alcalde el director local de salud y los gerentes de los municipios con esa persona en cada uno de los municipios vamos a estar completamente en comunicación el señor secretario de salud el señor gobernador el secretario de educación todo el gabinete vamos a estar pendiente de esas personas que se van para los municipios para darles el apoyo de logística de entrega de ayudas en el tema del hospital de salud que no estén desabastecidos de que hay que hacer con los pacientes o sea todo eso lo vamos a hacer con esa personita que va a estar en cada uno de los municipios con un celular como lo dijo Andrés un número exclusivamente para esa labor y yo agregaría Jotica complementando lo que dice nuestra doctora directora de salud pública la doctora Sandra transmitiendo información oficial que es lo más importante yo también creo en este momento porque es que estamos inundados de desinformación de cadenas de que si es cierto que en Pueblo Rico de que en tal lugar que esta es la información que me llega y yo acá de nuevo en este micrófono hago un llamado respetuoso a todas las personas porque hoy tenemos acceso todos a las redes sociales a comunicarnos y publicar el alcance el impacto que tiene una publicación es incuantificable y genera desorientación entonces tener estas personas estos amigos estos compañeros de trabajo en aquellos municipios es tener la voz oficial del departamento desde la Secretaría de Salud dando línea frente a los manejos y desde las otras secretarías todo bajo el liderazgo de nuestro gobernador entonces eso es importante contarlo porque esas personas tienen esa voz calificada y tienen sobre todo la información veraz y oportuna de lo que la administración Tamayo Vargas está realizando y usted lo ha dicho en un término que me gusta mucho que es muy apropiado para el señor gobernador brazos extendidos para los municipios porque el gobernador quisiera estar en todos los 14 municipios esa es la verdad pero pero mire que entonces busco la forma de que tenga comunicación directa con todos ellos doctora Sanda preséntenos a su invitado mi invitado es otro ángel otro ángel de los que tenemos que no ha descansado y ustedes ahorita hicieron un reconocimiento y pienso que el doctor Martínez lo debe tener igual o más que nosotros el doctor Martínez es médico epidemiólogo que no se ha parado de la sala de análisis de riesgo de la Secretaría de Salud preséntenoslo por favor que se presente le paso el micrófono que gusto tenerlo aquí en cabina bienvenido doctor Martínez muchas gracias por la invitación aquí estamos para colaborar todos porque como usted decía Jotica esto es la solidaridad doctor Martínez como si estuviéramos dando una clasecita como vamos como está la situación cuáles son sus recomendaciones bueno las recomendaciones independiente del desarrollo de la epidemia ya saben que la solución la tenemos en las manos cada uno y la parte necesitamos también la necesitamos también nosotros tener claro que hay que cumplir los toques de queda y cumplir las cuarentenas si nosotros cumplimos la cuarentena somos solidarios con las demás personas pero también es importante que la persona que de pronto está enferma no cumpla la cuarentena para evitar que adquiera más virus las personas infectadas no deben adquirir más virus porque si adquieren más virus vamos a tener más riesgo de un problema más grande lo importante es que el COVID tiene un 80% de los sujetos que tienen COVID positivo van a cursar con un cuadro clínico leve me está arrumbando un celular un cuadro clínico leve entonces ese cuadro clínico leve nosotros necesitamos que que siga la única forma de que él siga con el cuadro clínico leve es que cumpla la cuarentena y evite los virus entonces es muy importante cumplir independiente donde estemos en la epidemia habrá épocas más duras esto tiene días más duros otros días más suaves pero independiente de eso todos debemos hacer lo mismo doctor Martínez un gusto saludarlo nuevamente recordarle la invitación que le tenemos hoy en vivo y en directo en Risaralda responde a través del canal Telecafé y a través de nuestra emisora 100.2 FM y también invitar a todos los colegas de los medios de comunicación quienes en este momento están enlazados le pido que demos el listado y las personas también que se enlazan a través de sus redes sociales de sus medios de comunicación virtual para que vean esta mañana esta noche perdón a las 7 de la noche el panel médico que estará presidiendo el señor gobernador para contar a nivel de expertos de la medicina cuál es el manejo que se está dando y el doctor Martínez por supuesto estará allí doctor Martínez yo quisiera que hiciéramos como complementando un poco la pregunta de JJ como un contexto frente a una situación a la que jamás nos habíamos enfrentado yo creo que en la historia reciente de la humanidad una epidemia de este alcance de esta magnitud nos tiene que llevar necesariamente a reflexionar acerca de nuestros hábitos de nuestra manera de interrelacionarnos con los demás de nuestros autocuidados cuáles serían como las la ilustración cuál sería la ilustración para contarle a las personas que nos escuchan y nos ven el tema de la curva la gente habla de que hay unos picos y que nos estamos enfrentando porque en los medios de comunicación el presidente de la república Iván Duque lo ha dicho pero a veces la gente dice bueno y qué es eso del pico en qué consiste para evitar que esos picos se den y que no tengamos la posibilidad de atender en los centros hospitalarios a las personas porque no tratamos de hacer como un poco más entendible esto cuando las personas no se lavan las manos cuando las personas no acatan la cuarentena cuando las personas no cumplen el toque de queda entonces va el virus está en el medio va a circular más el virus y entonces va a haber más enfermos por acción irresponsable de estas personas porque no nos limpiamos las manos no somos higiénicos con las manos o porque no cumplimos la cuarentena o porque no respetamos el toque de queda escúseme para hacer un poco de es decir si el virus está en el medio está por fuera yo no tengo que ir a buscarlo cuando usted sale de la casa está buscando el virus eso es lo que es decir si queremos que haya menos casos no hay que salir de la casa porque el virus la única forma que entra a la casa es que lo entremos correcto el virus no está caminando el virus no está flotando en el aire no por el hecho de abrir las ventanas la gente se va a contaminar se va a tomar aire fresco cuartos oleados casa soleada necesitamos eso buena ventilación exacto pero no necesitamos el contacto con las personas la aglomeración si usted va a hacer una cola trate de sacar siquiera dos metros entre persona y persona de distancia o sea que haya como cinco personas imaginariamente entre mi persona y el otro de la cola cuando como estoy allí estoy en contacto con personas entonces debo llegar no saludo a nadie paso y me lavo las manos porque saludar para nosotros es con mucho afecto con mucho toque más en nuestra cultura más en nuestra cultura más en nuestra cultura entonces entonces nos vamos y nos 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 hacemos la mano que nos manejamos la mano limpiamos la mano con agua y jabón bastante agua y jabón abundante y luego ya así empezamos a saludar para saludar no hay que tocar para saludar hay que sonreír y en para saludar es 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 hablar y para hablar hay que escuchar entonces esos son los cambios que nos está haciendo esta epidemia nos está modificando nos está llamando más a nosotros a hablar entre nosotros pero es necesario para poder hablar yo tengo que saber qué dice la gente o sea es la oportunidad de yo saber qué dice mi hijo qué palabras usa y esas palabras qué le significan a él porque a veces las palabras pueden tener significados distintos de generación a generación tener la oportunidad de ponernos realmente a entendernos las palabras también hay que también entenderlas que tienen un mensaje dejan una emoción las palabras no son sólo cosas sustantivas no es sólo conocimiento van con emociones entonces yo tengo que entrenarme a que cada vez que le hable a mis hijos sea mi esposa pues vaya con una emoción agradable porque yo quiero que mis hijos estén mejor yo quiero que mi esposa esté mejor igual mi esposa va a ser conmigo igual los hijos van a ser conmigo pero tiene que ser como un acuerdo social vamos a hacer vamos a tomar distancia pero vamos a ser más amables con mensajes más claros y con un objetivo que la persona con la cual estoy hablando se sienta mejor doctor Martínez miren definitivamente esta intervención es tan tan profunda tan científica tan real que nos invita a nosotros a que en la medida en que no podemos salir afuera nos vayamos hacia adentro hagamos un viaje hacia el interior Jotica doctora Sandra y a todos los que nos acompañan hacia el interior del ser humano de replantear esos esquemas y esos modelos que tenemos de comunicación incluso con nosotros mismos y con las personas que nos rodean porque increíblemente en plena época del desarrollo de la comunicación de la informática de las TIC de la tecnología es probablemente una de las épocas en las que menos nos hemos comunicado y contactado los seres humanos veía uno o ve uno con tanta facilidad con tanta frecuencia familia se entera cenando y cada uno con el celular nos olvidamos de escucharnos a nosotros mismos de leer las palabras de leer el sentimiento que se refleja en cada una de ellas las palabras no se las lleva el viento las palabras crean nuestra realidad y nos olvidamos de pronto de ello y yo diría con todo respeto para quien piense distinto que esta pandemia también nos está dejando grandes lecciones como seres humanos porque evidentemente hay que contenerla y se están tomando las acciones correspondientes pero también nos está llevando a replantear nosotros como venimos interactuando con las demás personas con nuestros familiares con los seres que amamos y el hecho de estar hoy en casa tiene que estar siendo visto en mi concepto no como un castigo sino como una oportunidad y yo creo que nosotros tenemos que redireccionar ese ejercicio si usted me lo permite e invitar a las personas que desespero estoy en mi casa estoy aburrido yo que voy a hacer pues comparta lea escucha a su pareja escucha a sus hijos tenga la oportunidad de interactuar doctor ¿por qué se aburre la gente? a ver Muriel démosle audio por favor Muriel ¿por qué se aburre la gente? porque se queda pegada a la pantalla las pantallas tenemos que regularlas los tiempos en pantallas y cómo las alternamos con más comunicación entre nosotros y por qué no hacer actividad física entre nosotros o sea ¿por qué tengo que necesitar un gimnasio? mi gimnasio puede ser mi propio cuerpo mi propio peso entonces puedo yo hacer mi gimnasio con mi propio cuerpo con mi propio peso hay cantidades de aplicaciones que le ayudan a uno en eso y cantidades de videos en YouTube ¿por qué no aprovechar el tiempo ahora y aprender por ejemplo a bailar tango? a tener una mejor una mejor un mejor desempeño en el baile en la danza la danza es una es una condición el baile es algo muy importante es la oportunidad de poder abrazar a mi pareja en público y eso genera otras emociones otros sentimientos otros encuentros de verdad que puede el tiempo libre que tengamos nosotros en la casa su utilización depende de nosotros pero si es importante planearlo y es muy importante planearlo también con los niños los niños tienen mucho para decir pero nosotros poquito los escuchamos nosotros somos muy pendientes del niño mientras está pequeño gatea pero cuando ya él camina y corre libremente ya él se defiende solo pero resulta que ese niño también tiene dudas también tiene preguntas también tiene aportes también interpreta la realidad también interpreta la epidemia también está tratando de relacionarse con otros niños a través de sus ventanas también tratan de hacer sus propios proyectos entonces es muy importante ese acompañamiento también con ellos es muy importante la oportunidad de ahora de ser nosotros profesores de los hijos o sea genial para un hijo saber que su papá o su mamá además de quererlos le enseña y se preocupa por aprender son muchos desafíos es decir el tiempo en casa es el regalo que tenemos en estos momentos y es lo que nos ha faltado para nosotros poder evitar las dificultades que pueden tener los niños cuando crecen cuando crecen sin ninguna orientación previa o sea el niño cuando es niño estoy hablando generalmente de 12 y menos años le cree a usted como adulto no es la misma relación con el adolescente cuando ya se es adolescente cuando ya se menstrua cuando ya se desarrolla como ser humano adulto físicamente pero no emocionalmente entonces ahí ese adolescente no pretende una buena relación una comunicación tan estrecha con el papá y la mamá lo tienes con los pares lo tienes con los amigos pero eso depende de cómo nos haya ido nosotros antes de los 12 años muy bien yo quisiera para escuchar al oyente obviamente esto Rizaralta responde que analizáramos un poco las respuestas del doctor Martínez porque uno pensaría que se va a circunscribir única y exclusivamente como al corte científico del manejo de la epidemia pero es que epi es sobre demi es de demos y logia de logos de tratado o sea es el estudio acerca de cómo nos comportamos los seres humanos por eso esta explicación tan amplia Jotica y compañeros y quienes nos escuchan y nos ven de esta radiografía antropológica y sociológica que el doctor Martínez está haciendo o sea que de verdad sentimos que estamos en muy buenas manos muchísimas gracias por este aporte vamos entonces con la llamada que tenemos al aire Jotica si porque ahora ahí llega una pregunta que espero que nos deje tranquilos vamos a ver bueno pero antes de esa pregunta doctor Martínez tenemos también a don Víctor Manuel Ospina allá en en Girasol en Dos Quebradas don Víctor buena tarde buenas tardes ahí nos disculpa un poquito la demora pero es que tenemos mucho trabajo aquí en cabina pero adelante don Víctor Manuel lo que le preguntaba yo era que yo tengo 79 años y yo quiero saber si yo tengo derecho a la ayuda o no ayuda yo hace un año me empezaron a la rodilla completa cierto entonces yo estoy bregado porque no puedo trabajar yo trabajo independiente entonces yo quiero saber eso bueno don Víctor Manuel Ospina 79 años vive allá en Dos Quebradas Manzana 5 Casa 22 allá en Girasol atento pues con los daticos que estamos aquí apuntando no sólo la oficina asesora de comunidades sino también nuestra línea de whatsapp y nuestra línea telefónica también está en manos de todo el equipo asesor de comunicaciones es importante no sólo decirle a don Víctor sino también decirle a todos nuestros oyentes que hay también unos direccionamientos unos del orden nacional que son los del presidente de la república para decretar este aislamiento obligatorio y que también hay disposiciones del orden departamental y que también hay 14 alcaldes y por favor estemos muy pendientes de información oficial porque tanto el gobernador está tratando de llegar como lo dice Andrés extendiendo sus brazos a todos los 14 municipios como los mismos alcaldes los mismos alcaldes también lo están haciendo mire me acaba de entrar un mensaje por ejemplo desde Santa Cecilia que qué van a hacer con el corregimiento de Santa Cecilia que ya se están acabando los víveres que se están acabando los medicamentos que inclusive les subieron precio y entonces que ellos no pueden salir a Pueblo Rico y entonces que qué van a hacer entonces también hay que pensar en los corregimientos esto tiene que ser un trabajo articulado no sólo gobernación sino alcaldías y también las diferentes autoridades Así es Jotica como lo hemos dicho durante toda la emisión y como lo ha reiterado el primer mandatario de los rizarandenses el doctor Tamayo un equipo de la administración se ha desplazado a estos municipios para precisamente identificar esas necesidades si la memoria a mí no me falla la doctora Ana Lucía Córdoba nuestra secretaria de Deporte Recreación y Cultura es la madrina en este caso de Pueblo Rico y obviamente está atendiendo todas estas necesidades está escuchando lo que la comunidad está expresando y cuando hablo de Pueblo Rico o de los municipios hablamos también de los corregimientos circunvecinos para precisamente transmitirle esa solicitud esos requerimientos esas necesidades de la comunidad a nuestro gobernador hay que ser conscientes de que todo esto es gradual Jotica de que esto es paulatino de que esto no sea de la noche a la mañana pero lo que sí no se interrumpe es el ejercicio continuo de nuestro gobernador y de todo el gabinete ampliado a los equipos de trabajo para efectos precisamente de dar respuesta oportuna a las necesidades de los risaraldenses doctor Martínez tenemos en el 316 346 5126 que es nuestra línea basada 316 346 5126 la siguiente pregunta que me parece que es muy apropiada absolutamente para todos nosotros absolutamente para todos por favor que el doctor presente nos explique el doctor presente el doctor Martínez por favor que nos explique ¿cuál es el procedimiento entonces correcto para salir a mercar? yo me imagino que usted debe estar hablando como de de las precauciones muy buena pregunta primero pues ya hay unas pautas nacionales que son bastante correctas que solo una persona va a mercar esa persona ojalá que sea la persona más joven que tenga más posibilidad de cargar los víveres entonces usted llega al supermercado los supermercados generalmente están limitando la entrada de las personas al interior del supermercado entonces se genera la primer cola entonces en esa cola usted debe tener usted sabe la secuencia que tiene y debe respetarse pero no debe quedar muy cerca de la persona que está delante ni la persona que esté detrás debe quedar cerca de usted en cualquier momento cualquiera de nosotros puede tener con COVID o sin COVID puede tener tos en cualquier momento cualquiera de nosotros puede estornudar con COVID o sin COVID vamos a el hecho es que en esos momentos esa persona está expiliendo gotas entonces si yo tengo más de dos metros lo ideal es que esté a más de dos metros de otra persona lo que haga esa otra persona a mí no me afecta tenga o no tenga COVID esa persona no me afecta si estornuda si tose si esa persona estornuda y tose lo más correcto es que no hubiera salido entonces debe salir la persona la más joven más fuerte más sana y es la que debe ir a mercar y debe tener esas precauciones usted no tiene síntomas entonces usted simplemente va como cualquier ciudadano yo por ejemplo el martes fui a mercar yo no llevé tapabocas yo no usé guantes yo estoy trabajando yo no uso tapabocas yo no uso guantes cuando voy a usar guantes cuando voy a usar tapabocas cuando sé que voy a tener un paciente cuando voy a estar con una persona que va a tener un riesgo para mí como médico entonces todos los médicos y las médicas y las enfermeras en los hospitales y los odontólogos llevan tapabocas y llevan guantes para ellos estar libremente en la circulación con los individuos y debemos dejar eso para ellos usted va a recibir o sea un médico le puede decir cuándo debe usar el tapabocas eso se lo podemos decir por el celular entonces usted hace la consulta y nosotros le damos la orientación o sea el tapabocas debería ser como también muy orientado como muy indicado los tapabocas en estos momentos la dificultad que tiene es que la gente lo usa se sienta segura y no se lava las manos y toca muchas cosas que va a llevar a la casa y no se lava las manos y recuerden que el virus puede sobrevivir en ambientes no vivos él únicamente él puede sobrevivir en un ambiente en una cosa que alguien estornudó sobre algo en un pasador de pasamanos en un pasador en un bus en cualquier circunstancia él puede sobrevivir si yo toco todo eso yo toco lo que esté allí entonces lo más importante es que yo vaya a la casa me lave las manos y ya quedo libre de esos agentes es muy importante que nosotros tengamos el control de las manos yo mismo a veces en forma inconsciente me toco las manos y me las llevo a la cara entonces ¿es por qué? porque no estoy haciendo control de las manos las manos actúan sin voluntad o sea yo puede ser que yo no sé dónde están mis manos entonces es muy importante tener para tener control de las manos cuando estamos en la calle tenerlas poderlas observar poderlas ver tenerlas en nuestro marco visual para nosotros saber qué tocamos y qué no tocamos o sea primero hay que ver y luego tocar esa sería la otra recomendación bueno doctor Martínez perdón es tan importante lo que el doctor que es el el especialista el médico epidemiólogo experto en este tema lo que está diciendo que yo creo que eso ayuda a generar una nueva cultura porque es que la gente dice no voy a usar el tapabocas voy a usar los guantes y resulta que ese puede ser el factor contaminante para 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 enfermarse y para enfermar a otros entonces resumiendo lo que sabiamente nos ha dicho es si usted está usando tapabocas es porque está con síntomas gripales entonces no salga quédese en la casa así es si usted está sano pues no use el tapabocas guarde distancia guarde prudencia y lavado de manos Andrés lavado de manos permanente lavado de manos que no se nos olvide lavarnos las manos cuando el doctor decía salga de su casa el más joven el más fuerte es lávese las manos antes de salir y cuando llegue y ojalá también nos pudiéramos lavar la cara ¿no doctor? la manos y cara y cara y cara porque es que lo que decía el doctor ahorita las manos nos las llevamos a la cara inconscientemente son hábitos exacto son hábitos y lo otro que quería agregar es que si usamos guantes y tapabocas indiscriminadamente estamos generando una falsa sensación de seguridad no se les olvide esa frase falsa sensación de seguridad porque si tú piensas que tú tienes unos guantes ya no te va a pasar nada y se te olvida lavarte las manos te llevas las manos a la cara que es un guante es una membrana que está entre que protege la mano pero esa membrana se va a ensuciar se va a llenar de virus y vamos a hacer lo mismo es el equivalente es el equivalente a mis manos lo que decía el doctor los guantes son para qué para cuando un médico un profesional del área de la salud va a atender un paciente y se utiliza un par de guantes por paciente imagínese ahí está la explicación no son guantes desechables lo que sí definitivamente no es falso es que es un momento de estar unidos con muchísima solidaridad y por eso en línea con lo que nuestro gobernador el doctor Víctor Manuel Tamayo Vargas ha promovido y que nosotros también creemos y respetamos le hemos pedido al padre Pacho que dirija su oración como gentilmente siempre lo ha hecho a través de este espacio sin ninguna intención de imponer ningún creo religioso aquí son bienvenidas como lo ha dicho nuestro gobernador las diferentes expresiones y cultos religiosos pero en este momento tenemos en línea tengo entendido al padre Pacho padre Pacho un gusto saludarlo un abrazo fuerte Dios los bendiga a todos los de la mesa de trabajo en este importante programa de nuestra gobernación que salada responde gracias por la invitación a este momento de reflexión y de oración hay un cantor nicaragüense llamado Luis Enrique Mejía Godoy que nos ha entregado algo muy bello que les quiero compartir antes de nuestra oración es un poema que el tituló quédate en casa quédate en casa pero no te alejes del mundo lee un libro y viajarás por lugares insospechados escucha una canción y deja que la música te invada los sentidos sentirás entonces que abrazas intensamente a miles de seres humanos que contienen sed de paz como tus ojos lee un poema y deja que las palabras te acaricien ahora que desde tu casa enciendes el fuego de tu corazón para compartir la noche con tu sombra quédate en casa pero si salís al patio mira la luna que sigue siendo hermosa aún hoy que urgentemente busco en los estantes de la memoria aquel viejo bolero que cantaba mi padre en aquellos años en que una peste amenazaba al mundo quédate en casa quizás este sea el tiempo necesario para encontrarte contigo mismo y así entiendas que requerimos del otro paradigma habla a solas con tu corazón y tu conciencia y no te arrodilles jamás frente a la adversidad aquí está mi abrazo distante pero no ausente esto no es un castigo de Dios es un chance para entender que es necesario cambiar nunca es tarde y nada es para siempre quédate en casa que mañana abriremos las puertas de par en par para que entre el sol y con él todos los que no se rindieron en esta enorme prueba de amor y de resiliencia invito para que nos coloquemos con respeto debido para este momento de oración nos dice proverbios confía en el señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia reconocemos en todos tus caminos y tú allanarás nuestra senda te damos gracias señor porque nos permites en esta tarde poder invocarte y darte gracias por medio de este programa de nuestra gobernación Risaralda responde pero responde con solidaridad y nuestra oración también es una manera de hacernos solidarios en especial con quienes más sufren gracias por nuestro gobernador por su gestión bríndale a él y a su equipo de trabajo sabiduría discernimiento para hacer de nuestro departamento sentimiento de todos donde tú te hagas siempre presente en cada uno de los risaralenses amado señor que tu mano extendida bendiga Colombia en esta cuarentena que hemos iniciado vamos a darte testimonio de tu gloria tú vas a detener la pandemia tú vas a detener con tu mano poderosa la enfermedad tú vas a sanar los cuerpos enfermos tu sangre tus llagas van a llegar a las clínicas a los hospitales para hacer que los médicos las enfermeras los quirófanos los respiradores tus instrumentos que tu mano poderosa señor sea extendida ante nuestra tierra colombiana y ante el mundo entero damos gloria a tu nombre porque somos un pueblo de fe para mostrar al mundo entero que la fe mueve montañas que para ti señor no hay nada imposible que en esta tarde declaramos en fe lo que hemos profesado desde nuestros abuelos que tu sagrado corazón de Jesús que en la época de la violencia de la muerte del dolor nunca se apartó de nosotros a pesar de las dificultades de pasar hambre y necesidad nunca nos faltaste tu presencia señor hoy no tenemos vergüenza en decirte Jesús yo confío en ti no me importa el dinero ni la fama no me importa el prestigio humano me importa solamente que tú me ames señor quiero en esta tarde renunciar a toda vanidad a toda titulancia orgullo soberbia renunciar a todo aquello que en algún momento haya lastimado a personas renuncio a toda palabra que haya pronunciado en contra de alguien o alguien en contra tuya en contra de tu santa iglesia señor creo y confío creo espero en ti líbranos de todo mal amén 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 ¡Gracias! Bueno, muy agradecidos con el Padre Francisco, el Padre Pacho, nuestro muy querido amigo el Padre Pacho. Todo esto nos ayuda mucho para que afrontemos con mucha esperanza, con mucha ilusión, que todo esto va a salir muy bien. Doctor Martín, usted no se me va a escapar de la pregunta porque es que aquí me la hicieron muy clara y esta mañana también la teníamos aquí como en el ambiente de nuestra cabina. Tenemos 14 municipios en Risaralda, dos en estado máximo de alerta, dos quebradas Pereira. Los 12 municipios que no han presentado casos positivos en esta pandemia. ¿Qué hacer y cuál es la mejor recomendación para que en esos 12 municipios, por decirlo como debemos decirlo así popularmente y fríamente, para que ellos no tengan esta emergencia que hoy tiene Pereira y dos quebradas? No hay una solución especial para ellos. La información es la misma para todos. Para nosotros es una felicidad saber que no hay municipios, dos municipios, tres municipios, 12 municipios sin casos. Eso es muy importante para nosotros. Ellos allá, con la dirección local de salud, con el hospital, con las empresas sociales del estado, más las empresas privadas que hay prestando servicios de salud, están en la fase de contención, tratando de que no tengan casos. Y la única manera es que entonces ellos mantengan la cuarentena de aquellas personas que, por alguna circunstancia de la vida, están en algún riesgo y los tenemos en cuarentena. Hemos tenido ya casos donde han convivido personas que no están infectadas con personas infectadas. Y si se respeta lo de las normas que se le entregan, el lavado de manos, la protección con el tapabocas a la persona con síntomas, hemos encontrado que no se hizo la transmisión de la infección. O sea, eso ya está probado. Yo puedo convivir con la persona que tiene el COVID positivo, ¿sí? Me voy a tener, ya esa persona va a estar en una cuarentena, en un área más restringida de la casa. Va a estar allí. Pero no por el hecho de que yo tenga a mi hermano COVID positivo, a mi mamá COVID positivo, a mi papá COVID positivo. No quiere decir por el hecho de que ellos son positivos, yo voy a ser positivo. No, siempre y cuando nosotros nos lavamos las manos, siempre y cuando nos protejamos con el tapabocas, ahí sí, muy necesario, porque tenemos una persona con COVID positivo, entonces eso hace que nosotros tengamos seguridad estando la cuarentena, incluso compartiendo la cuarentena con el paciente COVID positivo. Eso es muy importante lo que usted nos acaba de decir, doctor Martínez. Hay una segunda pregunta complementaria a esa, pero antes yo quiero atender a un amigo de La Virginia, a don José Iván Largo Vélez, que hace ratito nos está esperando ahí en la línea, hombre, don José Iván. Saludo muy cordial, muy buena tarde. Ah, buenas tardes, felicidades. Don José Iván. Toda la gobernación. Sí, adelante, póngale buen volumen a esa voz, mijo. Ah, bueno, bueno. No, yo no soy de La Virginia, soy de acá, de Cuba, en Las Mercedes. Ah, en Cuba, en Las Mercedes. Sí. Ah, ahí a un pasito está, está La Virginia. Sí, señor, no, ¿qué va a pasar? Ah, bueno, hágale, pues, José Iván. ¿Qué va a pasar con los mayores adultos que pasan de 65 años? Yo tengo 67, los hijos me ayudan, pero en este momento, pues, también están encerrados. Entonces, yo creo que ya, no, no nos han entrado en ninguna parte. Yo también soy líder comunitario, pues, a ver qué, también hacerle un llamado a la alcaldía, que también se mire en la gente mayor, adulta, que en este momento, pues, encerrados y no tienen que vivir, ni ver un peso, ni nada. Y, entonces, yo, pues, a ver si, si también se acuerdan de mí, allá en la gobernación y en la, y en la, o por la alcaldía, no sé, en este momento estamos encerrados y, y no sabemos, estamos esperando a ver. Don José Iván, es muy importante que usted esté muy pendiente de nuestra emisora, 100.2 Tu Radio, cada hora, aquí estamos al aire. Ah, muchas gracias. Y, y también, don José Iván, decirle, mire, hay unas responsabilidades, como siempre lo hemos dicho, y está tanto el alcalde de Pereira, el doctor Carlos Maya, como los diferentes alcaldes, el de Dos Quebradas, el de La Virginia, en fin, de todos los municipios, muy pendientes, porque aquí entre todos tenemos que ser solidarios, tenemos que brindar las ayudas necesarias, no solo que lleguen del orden nacional, sino las que se van distribuyendo del orden departamental y municipal. Entonces hay que estar muy atento, y usted como líder, le hago esta invitación muy especial, a usted como líder, es, mire, seguramente se van a utilizar casetas comunales, seguramente se van a utilizar precisamente la buena gestión de esos líderes para poder llegar a esas familias que verdaderamente lo necesitan. ¿Y quién es el primer contacto? Precisamente, los presidentes de junta, los comuneros, los comunales, ustedes que son, que están siempre ahí al lado de la comunidad. Bueno, doctor Martínez, mi segunda pregunta, complementaria. ¿Es la tercera ya? ¿Es la tercera ya, doctor Martínez? No, yo como la cuarta o quinta ya. Bueno, doctor Martínez, entonces, cuando hablamos de esos 12 municipios con cero casos, y tenemos a Pereira y Dos Quebradas con los 19 casos, que hoy no ha salido el boletín oficial, a ver cómo estamos hoy. Preguntan, preguntan lo siguiente, pregúntele al, aquí está, ahora sí, pregúntele al doctor Martínez, entonces, ¿será que nos pueden llevar casos de contagio o nos pueden llevar el virus la gente de Pereira y Dos Quebradas que se desplacen a esos municipios? Esa es una buena pregunta, y también yo le haría la contrapregunta, ¿será que usted por venir a Pereira y Dos Quebradas va a adquirir la COVID? O sea, esa es la pregunta que tenemos que hacer, no solamente nosotros por ir, sino ellos por venir. Ellos por venir, correcto. Pero no va a tener que ver con eso, porque ya le he dicho que tenemos la experiencia de personas que han convivido las 24 horas del día, los 14 días de la cuarentena, con la persona infectada. Y si han seguido las normas, no se ha hecho la infección. Mire usted qué importante. Generalmente, cuando hay una persona infectada que transmite a otra, es porque no sabe que está infectada. Y entonces, como no sabe que está infectada, entonces, digamos que no se previene. Entonces, nosotros tenemos que tener como claro que ninguno de nosotros es libre de la infección. El problema de esta infección es que todos somos susceptibles a ella. No somos, el problema de la infección es por los 19 que hay en Pereira y Dos Quebradas. No. El problema es que somos un millón de risaraldenses que no tenemos defensas contra eso. Y la única forma que tenemos nosotros de evitar esa infección, la única vacuna, sería la cuarentena, guardar los toques de queda y el lavado de manos. No tenemos, no tenemos, no tenemos una vacuna más. Eso es lo que ha funcionado donde ha funcionado. Porque hay países que la tuvieron y salieron adelante. China la tuvo. ¿Cómo la contuvo? Con cuarentena, toques de queda, lavados de mano. Y fue una cuarentena y un toque que queda largo. Corea lo tuvo. Esos eran los países que más casos tenían antes. Ahorita esos países no son los que usted ve primeros. La cuarentena, la epidemia se movió hacia Europa. Fueron otros países los que fueron primeros. Y después ahorita está pasando de Europa a los Estados Unidos. Entonces, eso se mueve. Porque se mueven las personas y porque encontramos personas que no acataron la norma de quedarse en casa, de salir a la calle, de entrar el virus a la casa y pensar que no tenían. Y por eso se llevaron las manos sin lavarse a la cara y se infectaron. Miren, el doctor Martínez está socializando a todos la fórmula jótica. Y yo creo que debemos de estar supremamente atentos. Miren, esto no se trata de entrar en pánico. Yo lo he dicho en diferentes escenarios. Cuando he tenido ocasión de acompañar al señor gobernador a través de estos micrófonos, a través de Telecafé, en las entrevistas donde estamos acompañando al líder de este proceso que es el gobernador Víctor Manuel Tamayo Vargas. Y es que si hay algo peor que la pandemia del COVID-19 es la pandemia de la desinformación o la pandemia del pánico. Nosotros, con la ayuda de Dios, podemos salir adelante. La fórmula la acaba de dar el doctor Martínez. Cuarentena, respetando el toque de queda y el lavado de manos. Si otros países en otras latitudes del mundo lo han podido superar, ¿por qué no podemos superarlo nosotros? La solución está en nuestras manos. O sea, literalmente está en nuestras manos. Lavándonos las manos, lavándonos la cara, aceptando, acatando el toque de queda y, por supuesto, salvaguardando la cuarentena. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que garantizar que cumpliendo estas medidas podamos cuidar a nuestros adultos mayores, a nuestros familiares, a nuestros niños y niñas. Bueno, no, es darle las gracias al doctor Martínez que ya se nos va porque esto aquí es... Lo mismo a la autora Sandra. Sí, a la autora Sandra, muchas gracias. Y nosotros también nos vamos yendo. Y claro, nosotros también ya nos vamos yendo. Es saludar a todos, agradecerles. Mire, tenemos 65 medios de comunicación muy atentos a este enlace. Medios virtuales, medios televisivos. Unos están transmitiendo en directo, otros lo harán en otros horarios de acuerdo a sus posibilidades. Tenemos canales virtuales, tenemos medios que son periodísticos. Tenemos las emisoras comunitarias. A todos, por favor, nuestro abrazo virtual, nuestro jota abrazo virtual, nuestro saludo de todo corazón. Y decirles que muchas gracias por estar con nosotros porque este enlace es un contagio de solidaridad para que salgamos adelante, para que superemos esta etapa. Vamos a salir bien, vamos a poder volver a salir a abrazarnos, vamos a poder salir a visitar nuevamente a nuestro vecino, vamos a poder nuevamente ir a saludar a nuestra madrecita, a nuestra abuela, vamos a poder volver a compartir. De eso tengan la plena seguridad. Mi estimado Henry Andrés, nos vamos. Nos vamos, pero volvemos. Mi estimado JJ, los invito para que nos acompañen todos los días, a partir de las 12 y cuarto del mediodía, por 100.2 FM, cuando Rizaralda responde. Siempre en cabeza de nuestro señor gobernador, sigue en el comité de epidemiología. Él es el comandante de este proceso y está liderando personalmente cada minuto del manejo de esta situación para poder tomar las decisiones acertadas y poder continuar como lo viene haciendo, dando respuesta a los rizaraldenses. Nos vamos, no sin antes, agradecerles a todos ustedes por su audiencia, a los doctores que nos acompañaron, el doctor Martínez, la doctora Sandra Gómez. Y decirles a todos que estaremos acá hasta que Dios así lo establezca, llevándoles información oportuna, veraz y de primera mano. Los invitamos hoy jueves, a partir de las 7 de la noche, en vivo y en directo, a través de la señal de Telecafé. Estaremos originando desde el estudio que hemos montado en el Auditorio Gonzalo Vallejo, acá en la Gobernación de Rizaralda. Hemos montado un estudio de televisión con el equipo de comunicaciones de la Gobernación, con el apoyo, por supuesto, del canal regional Telecafé. Para continuar informándoles, llevándoles todos los datos, tendremos un panel médico más ampliado, Jotica, para, en cabeza del señor Gobernador, el Secretario de Salud, contarles en detalle cómo avanza el manejo y el tema de prevención que se está implementando desde la Gobernación de Rizaralda. Así que Dios mediante, nos vemos hoy a las 7 de la noche por Telecafé. A la gente de UNOA Televisión, muchas gracias. Extraordinario el trabajo en el día de hoy. Muriel, ¿qué nos tiene allá como para despedirnos? Una canción que se ha vuelto el himno de este programa, Rizaralda responde y también aprovechamos el momento para invitarlos a las 8 de la noche, como muy gentilmente también ha querido extenderle la invitación nuestro señor Gobernador Víctor Manuel Tamayo, para que a las 8 de la noche, no importa donde estemos, aplaudamos, saquemos nuestros pañuelos blancos a la puerta de la casa, a los balcones y hagamos un aplauso sonoro desde donde quiera que estemos para agradecerles a ustedes, los médicos, los enfermeros, los especialistas, todos los profesionales de la salud que están dándolo todo, toda su batalla contra este COVID-19. A todos los amigos, absolutamente a todos, mire, cerca de, no, cerca no, nos pasamos de 15 mil, 15 mil 691 que estuvieron hoy conectados, solo en nuestra página, porque son las otras páginas, en fin, pero solo en nuestra página, 15 mil 691 conectados en Facebook Live de la Gobernación de Rizaralda y todos los medios de comunicación, los canales virtuales, en fin, todos, a Juanita, muchas gracias, ya nos tiene el almuercito tan querida, Juanita, Dios, mejor dicho. Juanita, que viene el almuerzo. Sí, por favor, cuidado, y mejor dicho, hasta luego, Muriel.